Ahora dinos, o sea, ¿qué es lo que te hace el exótico y diferente en tu categoría de luchanista? El ser el exótico es ser, soy gay, pero no es vulgar ni corriente. Ante nada soy un luchador profesional, arriba del ring, se me olvida todo el joterín y todo eso. Pero soy un luchador igual que todos, tengo mucha escuela, tengo mucha ética y soy muy profesional porque todo el respeto es para la gente. La gente paga un boleto para ver un espectáculo y yo soy, tengo una cátedra de lucha libre para demostrarle a la gente y a mis rivales. Porque he tenido rivales muy pesados, de 21 años de luchador profesional, solo he perdido mi cabellera una vez y le ha costado mucho, mucho tiempo. Tengo encuentros contra Pimpinela, Escarlata, otro exótico porque es la perreada de que tú eres más y que yo y que tú eres, nada. Aquí la lucha libre es así. He tenido encuentros con gente muy grande, los villanos, he tenido encuentros con mujeres. Esta noche me toca luchar con una mujer espectacular de México que se llama Estrellita. Lucho con Héctor Garza. Es toda la diversidad más grande que hay en la lucha libre. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Look, he's happy about it. Sean, what's the comedian, what did the comedian say when he hit her? Oh, Howard last night? What did he say? Oh, I don't remember. There's nothing about that guy that beat up on her, why? He called up that last night. Bueno, ahorita voy a sentir diecinueve años de luchador, estoy radicando en la ciudad de México, estoy trabajando en México para luchar bien. ¿Cuál es la semana práctica? Ahora sí que en México luchamos casi todos los días, todos los días del trabajo, gracias a Dios. Y pues ahora sí que nada más trato de hacer ejercicio. Pero practicar lucha libre, con el tiempo, con el trabajo, porque trabajamos todos los días, esa es la práctica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¿Quién puede hacer? ¡Seguro el parí! ¡Vamos a presentarles a esta lucha que tampoco viene de cualquier granja y tiene muchos juegos! ¡Y con ustedes, Liruus Jimenez! 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 ¡Ah! ¡Y con ustedes, Liruus Jimenez! 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 ¡Ah! ¡Y con ustedes, Liruus Jimenez! 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 Liruus Jimenez!